El agua con temperaturas incluso van a llegar a 2 grados, a partir del día de hoy más tarde, aquí las incisiones térmicas van a fluctuar entre 1 y 6 grados, pero la temperatura va a ser de 8 o 9 grados, lo que nos viene a afectar es el agua, que es lo que la humedad hace que descrezca la temperatura a 2 grados. Principalmente por las noches o hasta 4 grados? Principalmente por las noches, hoy la noche, mañana también, o sea, esperando que... Los refugios van a estar muy al pendiente, fíjate que hay una, la temperatura invernal aún no termina, me toca ver como Tartico, Mayor y el Termino siempre tienen los refugios que marcan de manera salubremente contemplada, están esterilizados, están con los insumos necesarios para poder atender a la gente vulnerable, vemos como mucha gente transita por el lugar, no hay un censo muchas veces real, porque mucha gente no es de aquí de la zona, mucha gente viene de la Huasteca, y vienen y se albergan, incluso lo hacen por horas, pero siempre se les da, nos toca ver como siempre se les da puntualmente lo requerido, que les otorgan la atención de vida.